Música Mamá yo quiero saber ¿Dónde son los cantantes? Que los encuentro de alantes Y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá yo quiero saber ¿Dónde son los cantantes? Que los encuentro de alantes Y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan el llano Ya verás Como mamá Mamá yo son de la Loma Mamá yo cantan el llano Mamá yo son de la Loma Mamá yo cantan el llano Son de la Loma Y cantan el llano Son de la Loma Mamá yo cantan el llano ¡Gracias por ver!